¡Hola YouTube! En este nuevo video les hablaré acerca de iOS 12 Beta 3 que acaba de ser lanzada hoy mismo y bueno, les hablaré acerca de las novedades que trae, además del uso en el iPhone 5S. Vamos a empezar primero con las novedades y la primera es que ahora se puede deslizar la notificación y se borra completamente, claramente si se hace un deslizamiento largo y se borra tal cual como se hacía en iOS 11 ya que en las vetas anteriores esto no ocurría. La siguiente novedad es con Apple Maps que está siendo rediseñada por completo aunque en esta beta solamente el rediseño funciona en el área de San Francisco y alrededores. Este rediseño contiene más información sobre todo de arroyos, afluentes, elementos naturales aunque también de acotaciones y de caminos alternativos. Además, en el apartado de ajustes en batería, ahora cuando está activo el modo de ahorro de batería el área se pone en amarillo cuando está activado ese modo de manera que se puede dar mejor seguimiento a cómo se va gastando la batería y que también funciona ese modo cuando está encendido. Por otro lado, la cuarta novedad es que cuando yo actualicé el blur es más oscuro en el dock y en las carpetas, se nota claramente porque ya no es tan brillante como en anteriores vetas, al menos esto a mí no me gusta tanto porque se ve demasiado gris y opaca demasiado el wallpaper de atrás en el fondo. Además, en el apartado de iCloud en ajustes hay una nueva pestaña que se llama compartir ubicación es básicamente para que ustedes puedan dar su ubicación, por ejemplo, a amigos o a otras personas que añaden su cuenta de iCloud. Además, hay una nueva animación al borrar todas las notificaciones. Es algo mejor, ustedes la pueden estar viendo allí. Además, los errores con Skype y Twitter presentes en las anteriores vetas ya están solucionados según Apple. Yo, al menos en Twitter, no he tenido nunca un problema, pero según dice Apple, ya los corrigió. Además, el widget del clima funciona por completo. A mí no me funcionaba en la Beta 2. Ahora sí que va mucho mejor. Por otro lado, en iPad, la aplicación de notas de voz está rediseñada. Se ve mucho mejor, se ve bastante bien. Se tiene mejor distribuido el espacio y además el diseño es más agradable. Pueden estar viendo ahí la captura. Además, un error que yo he encontrado que es severamente molesto es el no poder adaptar los wallpapers. Es decir, antes podían hacer zoom o alejar. En fin, lo podían mover. Ahora no se puede hacer nada. Tal cual está el wallpaper, tal cual lo tienen que poner. No pueden hacer ninguna opción. Claramente eso es un bug de parte de Apple. Otro error importante que aún persiste es el del GPS, el cual no funciona con aplicaciones de terceros. Es decir, no funciona ni con Google Maps ni con juegos como Pokémon GO. Persiste aún ese error. Y todavía más grave es que, por ejemplo, Fortnite, según Apple, no funciona con iOS 12 Beta 3. Es decir, que si ustedes piensan actualizar iOS 12 Beta 3 y les gusta jugar Fortnite en su dispositivo, no lo hagan. Porque seguramente no les va a funcionar o van a tener graves errores. Así que, si juegan demasiado Fortnite, pues quédense en iOS 12 Beta 2 o devuélvanse a iOS 11. Recuerden que iOS 12 está en Beta. La versión oficial sale hasta septiembre. Y bueno, ahora pasando con el uso del iPhone 5S, debo decir que es exactamente el mismo. Al menos en mi experiencia con las betas anteriores va muy bien. Bien, es exactamente igual. Va increíble, rápido, va muy fluido, las animaciones no se traban. En fin, todo se mueve con bastante fluidez. El teclado, todo lo demás funciona perfectamente. En realidad no hay algún problema. Si quieren un análisis más extenso, porque esas son mis primeras impresiones. Bueno, de batería y de rendimiento, entonces dejen 200 likes aquí en este video. Y lo traeré próximamente. Así que bueno, mis primeras impresiones son estas. La beta va muy bien. Sin embargo, claramente tiene esos errores. Además de que otras funciones aún no están activas, como la de los shortcuts de Siri. Pero bueno, más adelante iremos viendo cómo avanza. La beta pública tal vez salga mañana o incluso hoy por la tarde. Entonces, tengan su like, suscríbanse y comenten. Yo les veo hasta la próxima. No, 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 no ¡Gracias!